Un comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. Doble aguinaldo para pocos, inflación para todos. Comentando la noticia por el politólogo Jimmy Ortiz Aucedo. La noticia. Aguinaldo doble afectará a empresas, según una encuesta realizada en el eje troncal del país, por tal cual comunicación estratégica, el 72% de bolivianos cree que el pago del doble aguinaldo afectará a las empresas privadas. El comentario. La medida populista del doble aguinaldo comienza a mostrar sus bondades, entre comillas. El exceso de dinero en la economía está causando el aumento de precios paticinado por los economistas. Y no se necesita ser brujo para imaginar lo que sucedería. Era obvio que la triple inyección de liquidez, en un corto periodo de tiempo, causaría un desequilibrio de la oferta y la demanda, especialmente en un mes de por sí inflacionario. Bolivia sólo tiene el 18% de trabajadores formales aportantes a las AFPs, el peor de Latinoamérica. Los trabajadores no jerárquicos de este pequeño segmento de la población, unos pocos más, serán los únicos beneficiados, o tal vez, los menos perjudicados. Los que se llevarán la peor parte son la gran mayoría del pueblo boliviano que no recibe y que sólo recibirán el maleficio de la inflación, un brutal presente griego de su excelencia para la gran mayoría del pueblo boliviano. La inflación que hace perder el poder adquisitivo de los salarios es uno de los peores castigos que se puede someter al pueblo. En un país pobre como el nuestro, donde la canasta familiar consume la gran mayoría de los salarios, especialmente de los más pobres, llenar las necesidades alimenticias se vuelve una tarea difícil. Nuestras madres y esposas tienen que hacer malabarismo para llevar el sustento al hogar. Pero esto le importa un pito a Arce Catacora, ministro Arce, asegura que no habrá inflación por el doble aguinaldo. ¿Y cómo va a haber inflación si ellos la controlan políticamente? Y no es que controlan la inflación de precios, lo que controlan es al Instituto Nacional de Estadísticas e Institución sin Credibilidad, como lo demostró el Censo Trucho 2012. Las secuelas de este desacertado doble aguinaldo ya lo siente la población. Aumento de precios en los mercados, incluso las bebidas espirituosas incrementan el 15%. Suben los aparatos electrodomésticos, convulsiones sociales expresadas en paros y bloqueos del sector transporte, protestas públicas de pequeños empresarios y agropecuarios, juntas vecinales en pie de guerra contra los aumentos, y no dudo que los conflictos se escalarán pasadas las fiestas de fin de año. Finalmente, como siempre, el pueblo pagará los platos rotos de políticas económicas irresponsables. Bolivia ha sido llenta con su clase política. Con honrosas excepciones, siempre hemos tenido políticos de pésima calidad, calidad política y moral. Nuestro fracaso histórico se debe en buena medida a ellos. Los neoliberales del pasado reciente se olvidaron que el hombre tiene una dimensión social e hicieron un gobierno marcado por la economía como el Dios supremo. Los populistas de hoy, una mezcla transgénica de derecha e izquierda, están haciendo un gobierno mutante, tratando de reivindicar utopías que ya mostraron un fracaso en otras latitudes. Necesitamos reivindicar la noble carrera de la política, con gente que sea amada y respetada por su pueblo, no con gente que se mantenga en el poder gracias al miedo, la represión y la muerte. Las elecciones del 2014 serán un momento propicio para ello. Este fue el comentario del politólogo Jimmy Ortiz Aucedo. Doble aguinaldo para pocos, inflación para todos.